¿Qué haces aquí? Yo no sé qué se explica Todos sus chistes le gritan, si le gritan chistes hubieran clasificado a Caquiñita Hubiera clasificado a la niñita y también tu causa peinado de Melcochita ¿Qué va a joderme loco? Esta es una rata, si esto es competencia el chiste, yo soy Carlos Vallarta Carlos Vallarta, mira, él tiene razón, me hace signo porque yo gano con el corazón A este todo se le olvidó, porque siempre lo enfocó, se parece a David Young Ganas con el corazón, eso es lo que yo escucho, y aquí tenemos ya veneno con su antipucho No creo que tu level nos importe mucho, como que el corazón, si yo te veo langucho No puede matarme enfrente de mi familia, no hay antipucho porque estás de la vaca sagrada en la India El que sufre de codicia, tú vas a salir muerto, vas a hacer las noticias Y a esas barras que dice, a Dios las corrigen, ¿cómo va a ser de la India? Solo por cara de aborigen, no jodas, loco, yo sí que te mato ¿Cómo va a ser de la India? Tiene la cara de Apu Cara de Apu, de lo que nos intrometa Él nos surra la camiseta, cual de aborigen, esa cosa no meta Los aborigen, pero el origen siempre se respeta Siempre se respeta, hablo de los indígenas Y yo soy un alienígena Pero ella lo violento, también habla de la India Un punto, vete contento Vete contento, pero que no crea Es alienígena porque siempre le hace la fea Yo soy Saturno, aunque no crea Porque me hice conocido por la cosa que me rodea Si eres Saturno, este así es Plutón Él es los planetas, eres un cabrón Tú eres los planetas, tú eres el segundo Fuegos son Galactus, soy el devorador de mundos ¡Bien!